Buenas tardes, mi nombre es Luis Manuel Ruiz, pertenezco al Servicio de Bomberos de Logroño y el que me ayuda es Luis Castro, que también es compañero de Logroño. Os voy a comentar una idea que he tenido para abrir este tipo de ventanas, habitualmente aluminio o PVC, en las que tenemos que conseguir abrir la ventana haciendo el menor daño posible. Hay varias maneras, la más habitual es, rompemos cristal, accedemos a la manilla, abrimos y entramos. Problemas que tiene, el principal de los residuos que generamos, que caen en la calle o pueden ir a la vivienda, puede caer sobre mueble, puede caer sobre la víctima que tenemos que atender, puede haber mascotas, niños pequeños, que es el caso que me ocurre a mí, que quizá por eso pensé en una alternativa. En cualquier caso, la opción es romper el cristal o romper la ventana. En cualquiera de los dos casos es latoso y sucio. Entonces, se me ocurrió una manera, que es, en vez de romper el cristal, hacer un agujero para conseguir acceder mediante una varilla doblada a la manilla y abrirla. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a utilizar para esta tarea? Aparte del epinecesario, casco, guantes, gafas, mascarilla. Mascarilla digo porque, veréis, igual no se aprecia, pero cuando hacemos el agujero algo de polvillo genera, ¿vale? Y luego voy a usar un taladro, en este caso de batería, bastante pequeño. Es un atornillador. Y voy a usar una broca, ¿vale? Y tenemos dos tipos de brocas principalmente. Esta es de punta de flecha. Hace bien la labor, pero es un poco más lenta y deja un poquito más de residuo, ¿vale? Y luego tenemos este otro tipo, que es de una corona de 10 milímetros de diamante. Esta hace mejor el agujero, lo hace más rápido y deja menos residuos, ¿vale? Entonces, después de que haya hecho el agujero, utilizaré esta varilla para acceder a la palanca, a la manilla de la ventana, a través del agujero que he hecho, y abrirlo. ¿De acuerdo? No me voy a entretener más. Entonces, voy a hacer primero el agujero. Ahora, si os fijáis, hay una manera, bueno, de esto saben mal los cristaleros, una manera de abordar el agujero, de atacar el agujero para que no se nos resbale la corona, ¿vale? Porque si no, bailará sobre el cristal. Entonces, lo que voy a hacer es aplicarle una inclinación y luego ir levantando la herramienta. Otra cuestión, ¿dónde hago el agujero? Por lo que yo he podido ver, en varias pruebas que he hecho, yo recomiendo hacerlo un poquito por debajo de donde va el eje de la manita, ¿vale? Porque de esa manera no perdemos en el giro el contacto con la palanca de apertura, ¿vale? Entonces voy a proceder a hacer el agujero. Para hacer este agujero, lo suyo es tener agua refrigerante. Lo voy a hacer sin agua para que veréis que sale bastante bien también. Pero en caso de que se nos caliente, podríamos tener un botellito con agua, meter la herramienta en el agua de vez en cuando. Lo voy a hacer sin agua para que veáis cómo solucionarlo. ¿Vale? Recordamos lo que hemos dicho antes, que conviene ponerse mascarilla por el tema del polvo, ¿vale? A ver si no se me han empañado las gafas. Bien, más o menos tengo a esta altura la manilla, ¿de acuerdo? Entonces voy a ir un poquito más abajo y lo voy a bordar lo más cercano al marco posible y colocándola inclinada, ¿de acuerdo? Vamos allá. 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 ¡Gracias! Si os fijáis, en la otra cámara se verá la otra imagen, ha saltado un trozo de cristal Tenemos el agujero hecho, ahora voy a meter una varilla doblada al efecto para conseguir abrir la palanca La varilla explicará luego, pero tiene que tener unas determinadas curvaturas para que pase por el agujero de 10 milímetros Si no, no pasaría Ya tenemos abierta la ventana El sistema es sencillo La única precaución es, si os habéis fijado, cuando he hecho yo el agujero, apoyaba el brazo sobre la ventana para no pegar con el taladro en el segundo cristal Cuando se pasa el primer cristal, puede ocurrir que le golpesa el segundo y entonces sí que tenemos el cristal roto Y salvo eso, pues dejad en la descripción más abajo como hace la varilla Y eso es todo, espero que os haya gustado Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.